Hola amigos, pues ahora vamos a hablar de cómo fabricarse una batería sin gastarse mucho dinero A ver, para empezar podemos buscar unos cubos en la basura Cubos, hombre, tienes que comprobar que suenen bien Que no, poderes que entreballos y que más te guste porque no se te queda Si tienes un amigo que pinte muy bien, pues te lo decora, o tú mismo Tiene varios sonidos Otra cosa, a ver, ¿os gusta el vino? A mí sí Con un tapón de vino y una maraca puedes hacerte una maraca en el pie Que no se haga mucho, pero algo hace Otra cosa más, el bombo, el bombo este se lo he pedido prestado al bombo de la banda de mi pueblo Y se ha enrollado y me lo he dejado para hoy Y suena muy bien Esto no debe ser muy caro, de hecho yo creo que se lo voy a robar, me lo voy a quedar, ¿sabes? Y con unos platos, bueno, los platos los pillé de oferta Eso sí me tuve que gastar la pasta, pero bueno Se pueden sustituir por unas tapas de cacerola O lo primero que se ocurra, un tapacubo En fin, ya al gusto del consumidor Y esto ha sido todo Buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que sea Adiós Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¡Gracias!